Todos veces y se marchó como una frutilla su corazón Siempre el mismo rollo con los parientes Me dejó unos discos en el placar Un reloj de plata y un samurái Todo detallado, un expediente Y al Shiba, parte del aire Y al Shiba En libertad Música de grillos del Paraná Cada enero nuevo se hacía escuchar Como un buen presagio de las comadres Él amó una estrella en su soledad Y una noche antes de Navidad Recortó los cables con un diamante El trabajo de las comandros del Cuidado Te ayudamos ayi, lugares Hoy valiendo hasta Dios Sí, cuesta no es Playa Tenemosnier屿alón D�� almiramiento Sula de Navidad Esas de las cálillas Muy compara El amor más grande que conocí Sin querer un día pasó por mí Por la vía láctea se encontrarán En algún planeta, en algún lugar Donde va la gente y su corazón Donde van los años y este dolor Y donde voy yo, no me importa allá Vengo de dos ríos que dan al mar Parte del aire que allí van Solos, solos en libertad Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.